Vamos a participar en un campeonato internacional en Chile. Los días 26 y 27 son las finales y hasta el día 10 de septiembre tenemos la entrega de los videos, de los cuales se van a seleccionar a las finalistas, son dos por país. En esta ocasión vamos a participar con alrededor de 20 niñas, empezando desde el nivel escuelita hasta el máximo nivel.